Música Nos levantamos hoy en la mañana, ¿no? Y ya estamos, todavía no son las 8 Ya vamos a partir rumbo al Cerro Catedral Y vamos a empezar la caminata Calculo que si estamos subiendo a las 9 Empezamos a caminar Estaremos llegando a las 2 de la tarde al refugio arriba ¿Cómo estás? Bien ¿Segura? Si Muy bueno Con comida Llevamos todo, así que no se preocupen No me voy a ir a la montaña un poco Están recargados los bolsos Está dentro de 2 días Chau Estamos en el Cerro Catedral ¿Qué hora ya llamé? Estaba cansado Subiendo esto ya me cansé Domingo Un pasito Fug sustain Noticias Un pasito ¿Todo bien? 9 y 10 Salimos 8 y media Y media, pero vamos a descansarte Ya hace 40 minutos que estamos caminando Sí Igual nos tocó un día hermoso Igual no se siente tanto 40 minutos Se sienten 15 Igual Yamila está re bien Yo estoy arruinando ¿Por qué te transpira tanto la cara? Agua fresquita Tomás y la escupí Escuchan Arcadio Armado Está agarrado con palitas solamente Si se va abajo como para el precipicio Dale, dale cuando quería estar bien agarrado Está fuerte Mirá Si se llega a romper allá va Hasta allá abajo no parás hasta el lago Bueno, bueno Tampoco ando investigando Pasá y listo Es una mezcla de locura ¿Con qué? Está bueno, ¿no? Bueno, ahí vemos Mirá Eso está hecho a mano ¿En el pilano? Sí El cuatecito está hecho a mano Mirá, agarrado con los palitos nada más Mirá 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 donde andan las llamitas, le gusta esto a las llamitas, salió con el padre saluda la Natural Geographic ¿Qué dijiste? Vos lo filmás en los lugares momentos ¿Por qué? Entra, entra por acá por ahí por el costado Entra ya, mira que es una piedra Sammy, por la ventana ¿Por qué? Es una piedra de nieve ¿Por qué? Es como en las películas de chamán ¿Sabes que calentito que es acá? Imaginate que acá hay un metro de nieve ¿Tenés este refugio? Márbaro 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 Bueno, después que nos reflejamos bien, ¿cómo estás?, para que tu mamá quede. O sea, ahí, creo eso que era desierto y piedra, estaba muy bien, me acabo de ver acá. Cuando vi el agua, me desesperé y vine corriendo. O sea, de piedrita que estábamos sin agua, o sea, dos kilómetros, tres kilómetros. Perfectamente. Vamos a ver. ¿Sabes mucho este vez? Venimos hasta acá y te vas a poner a leer. Vos me haces reír, ¿eh? guys en mente. Venimos hasta acá. ¡Traquita, responsibility! En variable burguesca,遊ай para cub fashioned. Tame en direct. Rua. ¡Vamos! ¡Vamos! Rua. Rua. Állar de turismo начitadas casi día. Hostia en parameter inaugural de todo el partido. ¿Tiene otra zapatilla? Bueno, ¿vamos a nadar? ¿Dónde llegaste? ¿Estás filmando? Si La arena está calentita ¿Vamos a nadar? Si ¿Vamos a nadar? 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 Si No, si es el recibo a nadar Si ¿Vamos a nadar? ¿Vamos a nadar? ¿Se va a nadar? ¡No! Me dice Sí No, no, es que hay que hablar Pero no, 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 no Gracias por ver el video 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 Vamos a bajar con los yanquis Ahora lo esperamos acá ¿Dónde andas a mi la voz? Vamos a bajar con los yanquis Estamos de nuevo en piedritas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video